... ... ... ... ... ... ... Tenga la seguridad que haremos lo imposible para que producir para la defensa se convierta en una constante en la República Argentina. Señor Presidente, con respecto a los salarios, ¿habrá incremento en los salarios de las Fuerzas Armadas? Estamos haciendo reajustes, puesto que los salarios reconocemos de las Fuerzas Armadas, de los trabajadores, los salarios son malos, pero no podemos fabricar el dinero, tenemos que crear riqueza para que a partir de esto podamos distribuir.